El cementerio municipal mantendrá hasta el próximo lunes 2 de noviembre horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 7 de la tarde para facilitar a los alboloteños su tradicional visita al Campo Santo coincidiendo con la próxima celebración del Día de Todos los Santos. Así lo ha vuelto a recalcar en declaraciones el concejal de Medio Ambiente José Miguel Rodríguez quien destaca que la medida persigue también evitar aglomeraciones. El horario de apertura del cementerio va a ser de 9 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente para que los vecinos puedan tener una franja de horario en el que puedan tanto al mediodía por la mañana por la tarde puedan cumplir con la medida de seguridad y no haber aglomeraciones en el Campo Santo. El concejal ha señalado que la afluencia en estos días previos se está haciendo de forma tranquila y escalonada y que todo va con absoluta normalidad. No obstante ha señalado que se regularán los flujos en las entradas y salidas para evitar aglomeraciones. La entrada va a ser la de siempre, la que hay aquí en la parte sur del cementerio, la entrada principal y la salida queremos encauzarla a la salida de arriba, la que hay por el colegio de Abadía y por la parte que da a la nave de obras del ayuntamiento en el camino de las tres cruces. La concejalía también colocará carteles con las nuevas indicaciones y también recordando las medidas obligatorias de seguridad como por ejemplo el uso de mascarilla. De momento la entrada de la esquina del camino de las cruces con la calle Real cuya reforma está ya terminada permanecerá cerrada igualmente por seguridad.